Chile, al igual que toda la región latinoamericana, heredó de los españoles un orden social y cultural patriarcal que ha orientado hasta hoy las relaciones entre mujeres y hombres. Se trata de un orden de género que, sobre las diferencias biológicas de los sexos femenino y masculino, ha construido una división sexual del trabajo, con el trabajo productivo remunerado asignado a los hombres y los quehaceres reproductivos y de cuidado no remunerados que permiten y facilitan la disponibilidad de los varones en el mercado de trabajo asignado a las mujeres. Un orden con una asignación diferenciada de esferas de acción, la esfera pública para los varones, el lugar de la historia, la política y el mercado, y la esfera privada para las mujeres, el lugar de los afectos, de la reproducción social y de los cuidados, con roles y conductas e identidades aceptables para cada uno de ellos, de forma binaria heterosexual, es decir, excluyendo toda manifestación de diversidad sexual y de género. La jerarquización y la valorización privilegiada de lo masculino sobre lo femenino se han traducido a lo largo de la historia en profundas desigualdades y discriminaciones de género, en la tutela sobre los cuerpos y en las vidas de las mujeres como reproductoras de la especie, y en la discriminación de las disidencias sexuales. Es una verdadera violencia estructural. Son significativos los avances en la situación de las mujeres, logrados por los movimientos feministas, con la instalación de políticas de igualdad, en el contexto de cambios económicos, sociales y culturales, pero persisten aún grandes desigualdades y discriminaciones de género. Entre las brechas de género más graves sobresale la pobreza, que afecta a las mujeres, pobreza económica y pobreza de tiempo. En 2017 la pobreza medida por ingresos alcanzó al 9% de las mujeres, por sobre el 8,2% entre los hombres. Esta brecha se relaciona con la menor participación laboral de las mujeres, en especial entre las más pobres, por la carga que significan las tareas domésticas y de cuidados, que inhiben su incorporación al trabajo remunerado. La participación laboral del conjunto de las mujeres, a pesar de haber llegado a su mayor nivel a fines de 2019, con grandes variaciones entre los grupos de ingresos y cuando hay hijos menores, mantiene una brecha de 21,2 puntos porcentuales con los hombres, que se ha agudizado con la pandemia. Las mujeres en su conjunto experimentan además pobreza de tiempo, derivada del trabajo no remunerado en las tareas de cuidado. Las mujeres antes de la pandemia trabajaban en promedio prácticamente una jornada laboral más a la semana, 41,3 horas frente a solo 19,2 horas de los hombres. En el mercado laboral las mujeres se concentran en algunas ramas de actividad, mayormente en sectores feminizados, ligados a los servicios, al cuidado de las personas, con bajas remuneraciones y impuestos de trabajo de menor calidad. El sector de trabajo doméstico remunerado, conformado prácticamente en su totalidad por mujeres, es el sector con mayor informalidad. La mitad carece de contrato de trabajo y por ende de cobertura de la seguridad social. Las tasas de desocupación previo a la pandemia permanecían en 2019 mayores entre las mujeres, con 7,7% frente a un 6,6% de los hombres. Ahora se ha incrementado fuertemente. A pesar de la ley que establece la igualdad de remuneraciones entre mujeres y hombres, en 2019 la brecha alcanzó a 28,1%, con un promedio de ingresos para las mujeres ocupadas de en torno a 500 mil pesos y de 700 mil pesos para los hombres ocupados. Al llegar a la vejez, las mujeres reciben pensiones extremadamente bajas. En 2017 el ingreso promedio mensual de las pensiones y jubilaciones de las mujeres fue de 198 mil pesos frente a 276 mil pesos de los hombres. Y el porcentaje de mujeres en edad de jubilar que porcibía jubilación o pensión de vejez era solo 31% versus 63,6% de los hombres. Ligado a su mayor esperanza de vida, condena a sectores mayoritarios de mujeres a la dependencia económica y a la pérdida de dignidad. En cuanto a la salud, el orden de género patriarcal es un determinante social que afecta fuertemente a las mujeres. Sobresale, entre otros, la prevalencia de síntomas depresivos que en mujeres triplica la de los hombres. Persisten los déficits en el ámbito de los derechos sexuales reproductivos. Aún no es posible contar con una ley de educación sexual integral y la penalización del aborto revela la tutela que ejerce la sociedad sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, negando el derecho a la maternidad voluntaria. La violencia de género ha aumentado. En 2017, 4 de cada 10 mujeres entre 15 y 49 años declaró haber vivido una o más situaciones de violencia a lo largo de su vida ejercida por su pareja o expareja. La representación política de las mujeres, que somos el 51% de la población, sigue siendo deficitaria. Ha aumentado lentamente. Recién en la Cámara de Diputados y Diputadas llega a 22,6% y en el Senado 26,1% gracias a la ley de cuotas. En los gobiernos locales solo el 19,1% de las alcaldías y solo el 24,7% de los consejos municipales son ocupados por mujeres. La subrepresentación femenina se extiende a todos los poderes y organismos del Estado, a los organismos privados, a las organizaciones sindicales, gremiales, empresariales, a las universidades, los partidos políticos, los medios de comunicación. ¿Y qué sucede entonces en las crisis? ¿Qué pasa en las crisis? En Chile ya es una tradición que en las crisis de distinto tipo, más allá de estas condiciones de discriminación, las mujeres asumen un rol activo para la protección y sobrevivencia de sus seres queridos, de la comunidad, de la sociedad. Sea una crisis política como fue la dictadura militar, con la masiva violación de los derechos humanos y la pobreza que asoló al país durante años, o sea, un desastre natural, terremotos, inundaciones, incendios u otro tipo de desastre, las mujeres se vuelcan a las tareas de recuperación, de cuidado de su familia, de su comunidad, a la producción de la vida en forma individual y colectiva, apoyándose mutuamente a pesar de los costos personales, económicos, de salud que puedan estar sufriendo. Se manifiesta con fuerza la división sexual del trabajo. La sociedad espera que las mujeres cumplan los roles tradicionales de cuidado, que resuelvan y organizen todo, aunque no cuenten con los medios y el poder para ello. Dejen de ser sujetos para sí mismas para ser sujetos para los otros. Hoy vivimos una crisis de otro orden. La pandemia por COVID-19 que llegó a Chile en marzo de 2020, trayendo medio y muerte, con el confinamiento en la casa del distanciamiento social como principal forma casi única de prevención del contagio. Una crisis de salud que se instaló sobre la crisis social que había estallado en octubre de 2019. Al descontento de octubre se agregaron el temor, la inseguridad, la desconfianza en las autoridades y su manejo de la crisis sanitaria y de la crisis económica resultante. Y si bien la pandemia afecta a la población en su conjunto, los impactos difieren entre mujeres y hombres por el orden patriarcal. En el encierro, sin colegio, sin trabajo, en muchos casos sin ingresos, recaen sobre las mujeres nuevas tareas que se agregan a las cargas habituales, domésticas y de cuidado. El apoyo en las tareas escolares, el cambio en las formas de trabajo si pudieron conservar, la contención de las familias en el caso de enfermedad y muerte, asegurar alimentos, aún no contando con ingresos. Muchas mujeres laboran en rubros esenciales, como son las trabajadoras de la salud, que en Chile superan el 70%, expuestas a los riesgos de contagio. Pero también cajeras, reponedoras de supermercado, personal de limpieza y guardia, aquellas que están en actividades que permanecen abiertas, como bancos, oficinas, servicios públicos. Todas ellas han tenido que realizar arreglos de todo tipo para el cuidado de sus hijas e hijas, así como de otros familiares dependientes a su cargo. Las trabajadoras de casa particular han sido particularmente afectadas en razón de la inseguridad laboral que caracteriza a este sector. La encuesta de empleo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC examinó la distribución del trabajo en los hogares durante la pandemia y reveló la existencia de los llamados hombres cero. El 38% de los hombres dedicó cero horas semanales a realizar tareas domésticas, cocinar, hacer aseo, lavar ropa. En hogares con menores de 18 años el 71% dedicó cero horas al acompañamiento de sus hijos e hijas en tareas escolares y en hogares con menores de 14 años un 57% de ellos dedicó cero horas al cuidado de niñas y niñas, mientras que las mujeres dedicaron 14 horas semanales más que los hombres al cuidado de niños menores de 14 años. En el caso de las mujeres jefas de hogar que deben asumir solas el cuidado de hijas e hijos y otros familiares dependientes, todas estas situaciones se ven agudizadas. A lo anterior se ha sumado un peligro que se vive en la intimidad del hogar, la violencia doméstica. Para los hombres, perder el trabajo, no poder cumplir como proveedores, la inestabilidad económica y el estrés constituyen hechos que favorecen el aumento de la violencia contra sus parejas, expresión del dominio masculino en relaciones de poder. Mujeres y niñas se encuentran encerradas con hombres que pueden recurrir a la violencia teniendo escasas oportunidades de salir de sus hogares o de buscar ayuda. El aumento significativo de llamados al teléfono 1455 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y al Fono Familia de Carabineros da cuenta de la agudización de los conflictos dinámicos de violencia que han vivido numerosos hogares. Pero la vida no se detiene y las mujeres lo saben. Una vez más, cuando falla el Estado, se organizan para sostener la vida. La alimentación, la salud, los cuidados, la contención emocional, un capital que anida en la solidaridad. Revivieron las ollas comunes presentes en la memoria colectiva. Muchas de ellas bajo la consigna El pueblo ayuda al pueblo para subrayar el abandono de los órganos responsables del bien común. De otro lado, mujeres organizadas y sus redes han exigido respuestas adecuadas a las necesidades surgidas por la pandemia, generando una agenda de género COVID-19 al amparo de la presidencia del Senado. Porque en momentos de crisis las mujeres detectan y solucionan problemas, crean vínculos sociales y espacios públicos alternativos. La vida se ha vuelto un desafío objetivo y subjetivo para todas las personas, pero cobra un elevado impuesto en la vida, en los cuerpos y en la salud de las mujeres, sean que estén con empleo presencial o a distancia, o sea, que estén desempleadas. Un impuesto que se paga en trabajo no remunerado o en la búsqueda de ingresos a pesar de los riesgos. ¿Qué debela esta crisis? Bueno, se ha dicho que estamos ante una crisis de los cuidados, ante la imposibilidad de que la actual organización económica y social asegure la reproducción social, considerando lo que es el trabajo doméstico, el cuidado de las personas y las responsabilidades familiares. Chile es un buen ejemplo de cómo esta es una crisis provocada por los mecanismos propios de producción y reproducción de una sociedad patriarcal capitalista, que entre la sostenibilidad de la vida humana y el beneficio económico, ha optado por el beneficio económico, en que las personas no son el objetivo social prioritario, no son un fin en sí mismas, sino que están al servicio de la producción. Los intereses políticos sociales no están puestos en lograr una mayor calidad de vida, el buen vivir, sino en el crecimiento de la producción y la obtención de beneficios. El sostenimiento de la vida humana está invisibilizado, desplazado al ámbito doméstico, no se reconoce como trabajo y se entiende como una responsabilidad femenina, gratuita, lo que constituye una forma de violencia estructural hacia las mujeres. Las personas deben resolver su subsistencia y calidad de vida en el ámbito privado, pero respondiendo a las condiciones que impone la organización del trabajo capitalista con los horarios, la jornada, los desplazamientos, etc. La pandemia expresa entonces una crisis de la vida colectiva, de un sistema que depende de la explotación de la vida humana y de la vida no humana para subsistir, porque somos testigos de la explotación, del extractivismo que nos ha llevado a la pérdida creciente de ecosistemas. Este sistema depende de la apropiación del valor del trabajo en el mercado laboral remunerado y de la apropiación del trabajo doméstico y de cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres. El mercado laboral exige trabajadores libres de cuidado, que no tengan responsabilidades ni necesidades, pero las mujeres cuando concurren al mercado laboral lo hacen con una carga de horas no libres, una doble jornada de trabajo y un mayor desgaste. Se sostiene este modelo económico por la cadena invisible de trabajos de cuidado, la mano invisible de la vida cotidiana al decir de Cristina Carrasco. Esta crisis pone en evidencia que es necesario repensar una organización económica y social que tenga la vida en el centro, la reproducción de la vida, la vida cotidiana, la vida colectiva y que asuma la interdependencia de las personas. Porque los seres humanos son vulnerables, necesitan cuidado desde que nacen hasta que mueren, necesitan de otros seres humanos, de bienes y servicios para sobrevivir, necesitan redes, en la familia, en la comunidad. Para solucionar la crisis de cuidado se necesita asumir que la interdependencia de las personas es un hecho de la vida en común. Es necesario reconocer los trabajos de cuidado, reducirlos y redistribuirlos, es decir, repartirlos más equitativamente entre hombres y mujeres a nivel individual, promoviendo la corresponsabilidad con políticas públicas de conciliación entre trabajo, familia y vida personal, pero sobre todo que se reconozca su importancia y su valor, que puedan ser provistos también por la sociedad y el Estado, es decir, se trata de redistribuirlos, desfeminizarlos como un compromiso de la sociedad en su conjunto. Es el momento de poner en el centro la sostenibilidad de la vida y los cuidados, superando el mercado como eje organizador de la vida en común. Y la única respuesta total y efectiva ante las crisis en la reproducción de la vida está dada por las instituciones universales, públicas y gratuitas, por los espacios de lo común y de lo colectivo. Es el momento de una reforma económica estructural que parta de la necesidad de los cuidados de la vida que redefina a la luz de esta pandemia lo que son los trabajos esenciales, un sistema de salud robusto y el derecho universal a la salud, la educación pública gratuita y de calidad, la producción de alimentos, los servicios básicos de transporte gratuito, un sistema de cuidados, un sistema de protección social efectivo, las comunicaciones al servicio de la comunidad, entre otros. Eso significa reorganizar las instituciones y la relación entre privados incorporando lo social comunitario. Es el momento de repensar el sistema de protección social con garantía de ingresos, una renta básica universal y con servicios públicos gratuitos, porque la protección social no puede estar atada al empleo, hay que deslaboralizar los derechos sociales, los derechos no pueden estar vinculados a una supuesta contribución previa que desconoce los trabajos de cuidado no remunerado, tienen que ser derechos de ciudadanía universales. Para ello es urgente una reforma fiscal, una reforma tributaria que asegura los recursos suficientes para esta nueva organización económica y social, todo ello con la más amplia participación de las mujeres. Estamos frente a una oportunidad única, la elaboración de una nueva constitución en que la convención constitucional será paritaria gracias a las luchas de las mujeres. Entre los principios y derechos a consagrar no solo debe estar la igualdad efectiva y la no discriminación en base al género, sino el derecho a recibir cuidados y a cuidar en condiciones dignas con la garantía del Estado de modo de construir una sociedad igualitaria, con justicia de género y plenamente democrática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!